Yo soy Vamos, ya lo dijeron Los dos imitan a John Bonjoy Vamos por partes Caballero, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Giuseppe Gutiérrez Giuseppe, ¿de dónde vienes? Giuseppe Giuseppe, ¿de dónde vienes, Giuseppe? De Arequipa Muy bien, ya has venido desde Arequipa al casting Gracias, gracias, muchas gracias Soy este, compatriota de Ramiro Ok, vamos a ver si también comparten el talento Cuéntenme usted, caballero, ¿cuál es su nombre? Luis Ramírez Luis Ramírez, ¿de dónde viene usted? Desde Trujillo Dios mío Arequipa y Trujillo Trujillo versus Arequipa En este duelo de los golfers Que nos está viendo en la batalla de los John Bonjovis Tenemos, a falta de un Bonjovi, tenemos dos Así es, estamos con Giuseppe de Arequipa Y con Luis de Trujillo Nos estabas contando quién te había animado Que habías hecho un tributo Que la gente te había dicho que cantabas igual ¿Sí? Sí Con el micro es mejor, lo escuchamos mejor, gracias Muy bien, es el momento de escucharlos Recuerden que no necesariamente vamos a darle el pase a ninguno de los dos Es decir, uno, si uno de ustedes es muy bueno, pasa No van a pasar los dos ¿Y quién quiere cantar primero? A la Yanke Poh, dice ¿Van a hacer a la Yanke Poh? Sí Muy bien El señor El señor, por favor, un paso atrás para que... Pasito atrás, Josep, por favor Josep, muchas gracias Ok, y ahora, yo soy Bonjovi y queremos escucharlo Ok, yo soy John Bonjovi ¡Gracias! 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 Oh, there's no way to run No one can see me The damage she's done Shot on her heart And you're too blind To give love A bad name Ok Ok, ok Después damos la opinión, creo que mejor escuchamos Sí, creo que ahora lo que vamos a hacer es Muchas gracias Trujillo Vamos a escuchar Arequipa Adelante, por favor Josep, yo soy John Bonjovi Y adelante Yo soy John Bonjovi This Romeo is bleeding But you can see his blood There's nothing but some feeling That this old dog Get up It's been raining since you left me Now I'm driving In the flow You see, I've always been a fighter But without you I give up Well, I can sing a love song Love the way it meant to be Well, I guess I'm not that good anymore But baby, that's just me and I We love you Baby Always And I'll be there Forever And the day Always You could sing the same song, Madhu You could sing the same song, Madhu No, I'm not sure Well, the two are very good 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 And I will love you Baby Always Always And I'll be there Forever And the day Always I'll be there 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 I've already decided I don't know if you have I too You've already decided I too You've already decided I too Okay Okay Well, definitivamente Los dos cantan Los dos son buenos Falta mi réplica Ah, falta tu réplica El ha hecho dos, tiene que hacer dos El también tiene que hacer Bueno, por supuesto Puede ser con la misma canción A ver Shut through the heart And you're to blame Daddy, you give love A bad name And in your smile Is what you said You promised me heaven And put me through hell Chains of love Got a hold on me You're passing a prison You can break free Oh, your Lord is gone Oh, there's nowhere to run No one can save me The damage is done Shut through the heart And you're to blame You give love A bad name I play my part When you play your game You give love A bad name Podemos seguir haciendo guerra No, 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 no En esta En este En este desafío En esta batalla De los Bon Jovis Yo tengo mi decisión tomada Dele, señor Yo digo que es Arequipa No tienes tu decisión Yo digo que es Trujillo Y acá está El Sur y El Norte 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 Realmente para mí los dos Son espectaculares Los dos son buenos Aquí las profesoras también También las profesoras de canto también están votando por sus favoritos. El día de hoy me quedo con Arequipa. Muy bien, felicidades, ambos lo han hecho muy bien. Vamos al backstage que está Karencita Short. ¿Con quién?